Muy buenas tardes, como ven los profesores de Norte de Santander se unieron a la protesta nacional convocada por la Federación Colombiana de Educadores para exigir un servicio de salud de calidad y un incremento al salario, ya que ellos aseguran que el gobierno no ha cumplido con las propuestas pautadas el pasado mes de mayo. Hoy estamos dándole continuidad a las orientaciones de la Federación, buscando que se mejore el servicio de salud del Magisterio Colombiano, que se cumplan los acuerdos, que se permita la posibilidad de que los maestros del 1278 asciendan, porque el gobierno tiene estancado el ascenso de los maestros. Estamos protestando porque rechazamos rotundamente la privatización de la educación, una política que estos gobiernos neoliberales vienen dando para privatizar lo que es la educación pública. Los educadores manifiestan al gobierno que no necesariamente para llegar a un acuerdo se necesita o se exige la privatización de la educación. Esta es toda la información, sigan ustedes con más en Oriente Noticias.